Ustedes saben que aquí en los Estados Unidos en las farmacias lo mismo le venden a uno una prescripción que le venden un sándwich o un café con leche o cualquier cosa y llega un tipo a una farmacia y le dice a le dice a que está ahí, ¿ustedes hacen aquí análisis de orina? y se le dice, sí señor, le dice, bueno, lávate la mano y llame un sándwich de jamón y queso Guillermo Álvarez Guedes En el mundo del espectáculo, los matanceros han tenido a uno de los humoristas cubanos más grandes de todos los tiempos Guillermo Álvarez Guedes, quien nació el 8 de junio de 1927 en Unión de Reyes Ya desde los 5 años de edad, Álvarez Guedes trabajaba en el teatro de su pueblo Su consagración en la televisión cubana le llegó en la década del 1950 con su popular personaje del borracho en el Casino de la Alegría de CMQ Álvarez Guedes también ha sido un gran empresario pues en el 57 fundó el sello discográfico GEMA junto con su hermano Rafael y el músico Ernesto Duarte El 23 de octubre de 1960 salió de Cuba hacia Puerto Rico donde fundó una nueva disquera, GEMA Records que entre otros lanzó internacionalmente al Gran Combo de Puerto Rico En el 1973, Álvarez Guedes grabó su primer disco de chistes y hasta la fecha ha grabado 32 que han vendido millones de copias Con sus chistes, Álvarez Guedes ha logrado que los cubanos de fuera y dentro de la isla se rían de sus propios problemas y se sientan orgullosos de su herencia cultural Álvarez Guedes publicó en el 2001 un libro de sus memorias titulado Cadillac 59 La Comunidad de 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 la